Muy buenas primicos, tenemos un nuevo vídeo en el canal, en esta ocasión tenemos un vídeo de gambling, nos patrocina Rush Ripper, así que muchas gracias por esponsar este vídeo, nos han dado 75 dólares para optarlos en la página, como podéis ver esta página tiene coinflix, jackpot, crash, rudder, hilo y ruleta, podéis depositar con ethereum y bitcoin y también con skins, con mi código te harán 50 céntimos, los podéis utilizar en la página, el código es tore1005, os dejaré el enlace también en la descripción de afiliados, ya sabéis que estos vídeos me ayudan un montón a que el canal crezca, así que darle mucho apoyo, dejar un pedazo de like, compartirlo y espero que os mola el vídeo. Antes de nada, para poder hacer apuestas grandes, para poder ganar más de 5 dólares por apuesta, tenéis que hacer un depósito de 5 dólares, incluso para retirar las skins, os recomiendo que si con el promo code os lleváis algo que os rente depositar 5 skins para cobrar, lo hagáis, también os recomiendo que juguéis con mucha precaución, ya que esto es gambling y tenéis que ser mayores de 18 años. Ahora sí que sí, quitamos el límite este, aquí no queremos límite, vamos a poner 10.000, vamos a poner aquí esto, o estampada rápida gente, o nos chetamos. Bueno, vamos a tener un upgrade, me voy sacando ya algo. Sí, me acaba de llegar, perfecto bro, muchas gracias. Vamos a ver, vamos a ver gente. Me voy a sacar cosas, pero que tampoco es que me las vaya a quedar, luego las intercambio, las vendo, yo que sé. Pero vamos a sacar cosas que tengan valor luego. A la derecha, dame la catrú y rú, loco. Ahí está, cobra. Ahora sí, ahora sí, me voy sacando cositas. Venga, esta roca tomolona gente. Nos vamos a la izquierda, pum. Otra vez. Otra vez. Pero no me hagas eso, a un 1%. No me hagas eso, dámela. Dámela ya, loco, ya me va a salir cara. Anda la mierda, hombre. Me va a salir cara la piedra. Vamos a tirarle a un crash potente, después de este verde. Ojo, ojo, ojo. Pilla la skin de la silla, loco. Si no, mira, ya me ha llegado la capa. ¿Ah, ya te la están dando? Claro, me ha dejado un chavalillo 5 pavos y estoy retirando a skin, loco. Por cierto, Miguel, muchas gracias por dejarme esos 5 pavos en el directo para depositar y poder retirar las skins. Los cohetes, bro, los cohetes, que yo los quiero. Pero valen mucho, tío. Esto en dos grados lo parmo todo, borde. Hostia, si me veo 5.000, loco. Mira, me juego uno por sí, ¿eh? ¡Toma! ¡No! 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 ¡Let's go! ¡Ascretar en el siguiente directo! ¡Obviamente! ¡Vamos, bebé! ¡Ja, ja, ja! Dame el verde. ¡Directo! 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 ¡Vamos! ¡Pum! ¡Yo quiero un cohete! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos, gente! Que nos montamos y nerdolas, loco. Doble verde. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Lo presiento. Lo presiento. No lo presiento. Oye, ¿será negro, verde, negro, verde, borde? Puede ser. Pues esto va a ser. Porque ha sido negro, verde al final. Y negro, verde, negro. Si toca son 20 pavos. Bueno, ahora te paso yo el trade del envío. Me lo pasas, me lo mandas. No llega, no llega, no llega, no llega. ¡Aceptamos los cohetes, gente! 16 pavazos, maelaca. Ya tenemos 20 pavos en la cuenta. ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Pero hermano! ¿Dónde están mis cohetes? Espérate. Manda el trade a Torre 2005. Vamos a ver qué pillamos por aquí. Puerta de garaje esta. ¡Let's go! Vamos a ver. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. ¡Pum! Pozo. ¿Otra vez? ¡Loco! ¡Loco! No me hagas eso, ¿eh? ¡Casi llega, tío! ¡Casi llega! ¡Dámela, tío! ¡Dame el lanzacohete! ¡Que tú me das mi el lanzacohete, loco! ¡Que tú me das mi el lanzacohete! No me lo dan. Sécate unas cajas y las abres. A ver qué sale. Las cajas dan pena, tío. ¡Dámelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Hemos recuperado algo! ¡Loco! ¡Dame otra mascleta de esas! ¡Dame otra mascleta! ¡Loco! ¡Un cinco más! ¡A un cinco en el otro lado! Dame una mascleta. Le pego una tirada más, ¿eh? Son cinco pavos. Uf. 31, tío. ¡Guau! Pero ya se acaba ahí. ¿Eso qué es? ¿Puerta de amores? Chapa. Chapa. Buidrao, buidrao. Yo voy sacando, gente. Buidrao. Puerta de garaje. ¡Pum! ¡Dámela! ¡Hala! Esta puerta de garaje es para vosotros, así que para participar tenéis que estar suscritos, dejar un like en este vídeo y comentar abajo. ¡Boomer! Mucha suerte a todos. A izquierda. A cinco, así, un 95. Y le das a izquierda. ¿A izquierda? Izquierda, hazme caso. Vámonos. ¡Uy! ¡Uy! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahora, mira, lo pones a 10%. No, no, no. ¡Loco! 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 ¿Por qué me haces eso? A 50 más, loco. No, uno. Ya, esto ya me está poseando. Ya me está poseando. La piedra no es para ti, bro. Yo, si quieres, te la regalo. ¡Pum! Vámonos, vámonos al crack, que llevo ya rato querido. Cuando entras, 2.500. Aquí. Aquí, mire, ya me ha llegado cositas. Aquí nos vamos, gente. ¿Explota o no explota esto? Explota. Esto tiene que explotar. Esto tiene que explotar, loco. Explota. ¿Para arriba? Vamos para arriba. Explota. Dame mucho. Bueno, por lo menos hemos sacado aquí dos cosillas. Estamos sacando cosillas, loco. ¿El muñeco es un horno? Pues creo que no. Es de adorno nada más. Es de adorno. ¡Loco! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube un por 10, loco! No sube. Y lo que apodamos… Va a subir, eh. Va a subir, va a subir ahora. Tiene que subir una, tío. ¡Pum! Vale. ¡Ala buena, Torres! ¡Ala buena! ¡Pum, pum, pum! Juegale hasta 20.000 fichas de esas que tú tienes. Juegale hasta mínimo un por 5, un por 10. Mínimo un por 10. Un por 10 necesito pillar ya, pero es que mira, no para de estampar, eh. Nada, nada. Tú a 1.500 hasta un por 10, hasta que te queden 20.000 monedas. ¡Pum! Joder, macho. Oye, no cuenta como 10 eso. Mira, la última que le pego… No, no, la siguiente… La última que le pego y nos vamos… Buah, Dios, es que me está petando. Me está petando todo el rato. Dos, nueve, seis, cuatro. Un por 10, eh. No lo quites si no es un por 10. Hombre, si ves que hay mucha moneda… No, tío. Es que no llega ni a un por 2, loco. No, tío. Ya, esto es F, eh. Es que no sabes, tío. Tío, me toca sacar esto un 15%, si no, no recupero. Esa… Escucha… Escúchame, esa puerta garaje es una mierda. Pero si me da igual, si no la quiero, luego la vendo. Pues… Pues saca cohetes. Que yo quiero uno. Yo tengo unos coales. No, tío, casi llega. Nah, gente, esto ya… ¿Me la juego ya esto o qué? A ver, que es que te estoy viendo por el directo y más, más… Esa skill no la tengo yo. Esa no la tengo yo. Yo tengo una que está mejor que esa. Tío, no me lo de al otro lado. Nah, esto ya es pozo, borde. Tenemos cinco intentos, seis intentos tenemos. Seis intentos. A ver. Tiene que ser algo de 10 pavos por arriba. Vale, a ver. ¿Qué hay por ahí? Lo que más se vende son… Los lanzacohetes se venden. Y las luces se venden. Bueno, podemos verlo. Dámela. Al otro lado. Cambia, cambia, cambia. Es que ahora la va a dar a la izquierda. Que no, mira, hazme caso. Que no sabes, tío. Pero en total, no te hubiese llegado. ¡Vamos! Es que no me haces caso, tío. No me haces caso. La sacamos, loco, la sacamos. Tío, todo el puto día diciéndole cosas y no me llevo nada, tío. La sacamos. ¿Esto qué es? Smile Firewall Park. Ese es el pequeño. Otra vez. ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado, cambies! Escucha, no puedo darle yo, tío. Ponle el teambiguo, loco. Y tengo unes. ¡Se la han llevado! ¡Se la han quitado! Tío, me desconecto, nano. ¡Se la han quitado! ¿Quién ha sido el que se la ha llevado? Sale allá arriba. ¿Quién ha sido? ¡Ah! Bueno, vamos a hacer las cuentas de lo que nos hemos llevado. A ver. Los cohetes. Ocho. Cuatro. Es que valen menos, ¿eh? Esos son dólares. Es que valen menos. Sí, sí. Pero mira. Ocho, más nueve, cuatro. Mira los cohetes. Son trece, catorce euros. Catorce, veinte. Veinte. Mira, eso valía dieciséis, vale once. Treinta y uno, treinta y dos. Treinta y cinco al euro. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Aún así, ha estado muy entretenida la página. Si os ha gustado el vídeo, gente, ya sabéis, apoyarlo con un pedazo de like. Suscribiros si no estáis suscritos. Y ya sabéis dónde nos vemos en el siguiente vídeo.